hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo que la verdad no estaba planeado pero que considere sería de suma importancia compartirlo con ustedes así que por favor quédense aquí acompañándome para que puedan escuchar esta historia que está apenas saliendo en los noticieros locales de la ciudad de miami y que para mí es no una responsabilidad pero sí siento que muchas de ustedes me siguen o empezaron a seguirme en este canal a raíz de mi cirugía que dicho sea de paso me la realicé en esta misma clínica ubicada en esta ciudad el pasado 2 de diciembre del 2020 y esa es la razón por la que tengo como que un compromiso con ustedes para compartir estas dos tristes noticias que el día de ayer ya salieron a la luz pública empecemos primera víctima es una señora de 41 años de edad residente de la ciudad de miami quien el pasado 25 de enero se sometió a una cirugía de liposucción más abdominoplastia en la clínica new life plastic surgery ubicada en el 8400 de la 8 calle en la ciudad de miami según las fuentes esta paciente acudió por dos semanas a la clínica para realizarse los masajes postoperatorios ustedes saben amiga que los masajes linfáticos son así como que muy necesario después que nos hacemos este tipo de cirugía porque bueno de alguna manera nos ayudan a drenar cualquier líquido que haya quedado de hecho bueno cuando nos dejan estos drenajes se puede ver que después de los masajes este las bombitas como que se llenan más rápido también nos ayudan a desinflamar y bueno a muchas cosas entonces bueno ella como como lo hemos hecho muchas estuvo acudiendo a la clínica por dos semanas posteriores a su cirugía para hacerse dichos masajes al parecer en una de esas visitas exactamente el pasado 7 de febrero la señora empezó a presentar problemas respiratorios y fue cuando la clínica decidió llamar al 911 para esto el doctor que la habría operado estaba brindándoles atención médica cuando llegaron los paramédicos desafortunadamente la señora falleció cuando llegó al hospital su mamá cuenta que cuando llegó al hospital la enfermera le dijo que ya no había nada que hacer que su hija estaba muerta que su hija sangraba por los ojos por la boca por la nariz imagínense qué golpe tan fuerte para una madre saber que tu hija prácticamente murió ahora así que como que reventada verdad por dentro porque ella no se esperaba ella dice que ella estaba opuesta a que su hija se realizara esa cirugía pero bueno una señora de 41 años de edad es dueña de sus actos y responsables de cualquier cosa ustedes saben que a uno le ponen a firmar un sinfín de papeles antes de entrar al quirófano ustedes lo saben la autopsia confirmó que la señora había fallecido de un tromboembolismo pulmonar imagínense qué duro por aquí les voy a poner el cuadrito donde ponen las causas de muerte primero eso el tromboembolismo pulmonar y como pueden ver están muy pequeñas las letras pero si ustedes hacen un zoom pueden leer que dice que esto se debió a la falta de movilidad después de la cirugía qué quiere decir esto yo quiero pensar que a lo mejor ella estaba muy adolorida o tenía miedo de levantarse a lo mejor no tenía nadie a su lado porque bueno no sé si vivía con su mamá pareciera que sí este y tal vez le costaba levantarse para caminar ustedes saben que cuando uno sale de esta cirugía uno recibe muchas instrucciones que una de ellas yo la hice mucho que era caminar 10 minutos cada media hora cada hora según como te fuese sintiendo al parecer la señora no no se movió no hizo ningún tipo de ahora sí que no de ejercicio pero vaya de mover el cuerpo para tratar de alivianarse y sentirse mejor yo no estoy diciendo que fue por culpa de ella que le haya pasado esto pero es para que ustedes tengan en cuenta cuán importante es seguir al pie de la letra las indicaciones que nos da el médico después de una cirugía de este tipo y de cualquier otra la verdad doctor que la operó si le dijo a la mamá que obviamente a su hija se le había puesto una inyección anticoagulante el día de la cirugía y cuatro días posteriores por lo tanto la paciente en ningún momento dijo que tenía algún dolor o sea no presentó ningún síntoma o no lo manifestó como para llamar la atención del médico de que ella estaba teniendo problemas de que había la existencia de un guágulo entonces no sé si es que tenía miedo a lo mejor pensó que el malestar era parte de la recuperación eso nos ha pasado a muchas en fin es muy triste el doctor que la ayudó cuando empezó a presentar el desvanecimiento porque él posteriormente se lo cuenta a la mamá que su hija empezó a presentar como un tipo de desmayo con falta de respiración y fue cuando él trató de resucitarla pero bueno lamentablemente no se pudo hacer nada aquí revelan el nombre del doctor se llama doctor julio la dijo por otro lado este pasado miércoles 20 de abril y es por el caso que sale toda esta noticia a relucir el día de ayer se dio a conocer el fallecimiento de una segunda paciente operada en la misma clínica pero con un doctor diferente del cual hasta ahora no se ha revelado el nombre fíjense lo que pasó con esta paciente esta historia me la hace más porque bueno aunque es más corta me llamó mucho más la atención esta paciente residente de indiana viajó a la ciudad de miami para someterse a un levantamiento de senos ojo estaba programada hacerse esa cirugía en otra clínica con otro doctor pero resulta que cuando llegó día de la cirugía el doctor le dijo que no se la podía hacer porque ella estaba sobrepeso no tenía el peso ideal para someterse a esta cirugía sin embargo ella me imagino pues porque como todas viajó con la ilusión de que ella se iba a operar y a lo mejor bueno ya tenía estaba mona puede que iba a regresar a su casa con distinta como que no se miraba devolverse como frustrada ahora sí como que oye no fracasé se fue a new life y allí se sometió entonces a una liposucción y a un viviel porque tal vez allí también le dijeron que no se podía hacer lo que perdón inicialmente se quería hacer entonces eso ahí me dejó como qué pensando porque digo dios mío porque somos a veces tan terca vamos en contra de la voluntad de dios pero bueno no sé no sé no sé ni qué pensar vuelvo le repito a lo mejor ella estaba ya con esa idea de que ella no va a perder su viaje a miami porque yo les cuento les conté pero en mi primer vídeo de la cirugía que yo cuando fui inicialmente que la hemoglobina no me subía yo me quedé 15 días en miami tomando de todo para que me subiera la hemoglobina porque yo me quería operar en ese entonces pero bueno el tiempo de dios es perfecto no se dio y no se dio llegué a casa me hice mi tratamiento y después me operé y bueno y aquí estoy y la verdad es que bendito dios yo no tuve ningún ningún tipo de complicación ningún tipo de desaveniencia afortunadamente entonces bueno este caso de la señora fíjense lo que pasó después le hacen su cirugía y al momento de que la van a recoger de la casa de recuperación parece que fue la dueña de la casa de recuperación a recogerlas ella le dice que no se está sintiendo bien y se desmaya obviamente la señora pues se la llevó a un hospital me imagino que el más cercano de donde estaban y horas más tarde esta paciente falleció aquí empieza ahora la moraleja aquí empiezo yo ahora con mi humilde opinión en mis propias palabritas y quiero que sean ustedes las que me acompañen las que me sigan comentando y denme su opinión al respecto y si están de acuerdo conmigo en alguno de los puntos que les voy a decir antes de concluir este vídeo para las que quieran saber qué casa de recuperación era era la o es la chasing dream que bueno la nombro pero en realidad yo no veo que ni la dueña de la casa de recuperación ni la casa de recuperación tengan algo que ver con este trágico final de esta señora les voy a leer lo que declaró new life con respecto a esta paciente ellos dijeron que la operación de esta paciente fue todo un éxito que la paciente entró a cirugía a las 9 35 de la mañana saliendo a las 11 05 y estuvo en sala de recuperación hasta la 1 39 de la tarde cuando fue recogida por la dueña de la casa de recuperación new life dijo que a la señora de la casa de recuperación se le dijo que debía recoger a esta paciente al mediodía sin embargo la señora desmiente dicha declaración y miren yo estaba aquí analizando menos mal menos mal que la señora llegó tarde si nos dejamos llevar por lo que dijo new life cuando en realidad tenía que recogerla al mediodía porque si la señora hubiese ido con ella o sea hubiese ido a recoger a la paciente a las 12 del mediodía pues la señora se muere en la casa de recuperación y hay otro problema más para ella por eso que digo el tiempo de dios es perfecto y la señora está alegando de que eso no fue así que a ella la llamaron a esa hora y ella estuvo por la paciente a la 1 39 pm y no al mediodía como lo dijo new life bueno volviendo aquí a mí mi resumen con mis propias palabras y con mi humilde opinión a ustedes no les parece que el tiempo de recuperación en la clínica postoperatorio es muy corto a ustedes no les parece que lo prudente sería que a una la dejas en allí mínimo mínimo unas 48 horas para estar muy de cerca con el proceso de recuperación de cada paciente yo sé y muchas me van a decir que a ustedes si les ha pasado eso lo he visto soy testigo porque lo he visto en vídeos de otras muchachas que han pasado por esta experiencia que se han ido a operar a méxico específicamente a tijuana hay unas que las he mirado que se van a operar a sinaloa hay otras que se han ido a operar a colombia ciertamente si las dejan más de 24 horas hospitalizadas es como que si estás en la casa de recuperación pero tienes a tu doctor que te operó y tienes a una enfermera porque pues uno no sabe cómo reacciona tu cuerpo yo siempre lo he dicho y todos lo sabemos cada cuerpo es diferente cada persona reacciona diferente y pues uno no sabe ustedes que se han operado en en miami en esta clínica como fue mi caso por eso lo digo con toda la propiedad porque yo también estuve allí a mí me sacaron más o menos como a la hora de esta segunda víctima yo entré como a las 10 y como a las 2 de la tarde mi esposo me recogió y yo estaba en casa de mi familia recuperándome yo de verdad creo que las clínicas para evitarse todo este problema deberían ahora sí que evitar hacer cirugías express y acondicionar sus infraestructuras con cuartos de recuperación para evitar este tipo de cosas bueno las muertes son inevitable obviamente porque bueno cuando dios dice no hay marcha atrás pero por lo menos se cubren ellos en tener a alguien en un cuarto de reposo con la atención médica necesaria que eso va a alterar el costo de la cirugía por supuesto que sí porque pues va a haber ya una hospitalización involucrada pero creo que vale la pena y uno como paciente va como que más seguro porque uno dice bueno en una casa de recuperación si me va mal yo creo y tengo entendido que sí que son enfermeras las personas que te ayudan allí pero nada como tener a un médico allí de cafecera y que mejor que sea el que te ofrece segundo punto no ser tercas y querer hacer lo que te dé la gana a pesar de que tu médico te diga que no es el momento apropiado para realizar de tu cirugía o sea señores tienes que querer te tienes que darle valor a tu vida tienes que saber que si no es hoy pues no es hoy no pasa nada te vuelves a preparar y cuando ya te sientas bien o lo que es mejor dicho cuando ya tu salud esté al 100 para realizarte la cirugía que te quieras hacer pues te la hace miren esta segunda víctima dejó 11 nietos imagínense 11 nietos y es una mujer joven o sea increíble como lo dije al principio que triste ella iba con ese sueño de transformar su cuerpo y regresar a su casa que sabe con esos cambios con el que muchas soñan pero desafortunadamente no no terminó como hubiese querido número 3 creo que en este segundo caso de la señora de indiana si hubo mala práctica porque ella murió inmediatamente horas después de su cirugía que lamentablemente ya había salido de la clínica eso no deja exento a la clínica de cualquier culpa de la muerte de esta señora porque igual se pudo haber muerto en en el camino pero venían de salir de una cirugía si me explico o sea el hecho de que se murió llegando al hospital o en el hospital el mismo día horas después de su cirugía no significa que no hubo una mala praxis en su operación bueno solamente tres puntos porque yo creo que muchas de ustedes van a estar conmigo las leo comenten del en like a este vídeo compartan estoy aquí no puedo más que decirles que muchísimas gracias por estar una vez más aquí acompañándome bueno en un vídeo nada agradable pero es un vídeo que refleja la realidad que se está viviendo no solamente en la ciudad de miami en muchas partes del mundo pero bueno lamentablemente en esta ciudad se están suscitando muchos casos con finales trágicos les mando un beso un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la vista